¡Ah, Norman! ¡Bienvenidos, amiguitos, al canal de SuperLucasJuega! Capítulo 3 de MyFeldingNakeBull Tenemos todas las letras Vamos a ir a colocarlas al cartel A ver qué palabra se forma Y vamos a seguir con la aventura Así que, venga, vamos, Lucas ¡Uy, están todos aquí! ¡Qué mala suerte! ¡El pájaro! ¡Madre mía, no podían haber puesto uno más! Colocamos Y colocamos Hay que darle la vuelta ¡Listo! ¡Eh, nos da una carta! Examinar From Norman Tú y Liliana ¡Ah, Norman! Norman es el primero que nos encontramos Que estaba dando un pez Una carta en la máquina De la máquina de cartas Y no juega Vamos, aquí Cartita para adentro ¿Qué nos da? La manivela Y una nota ¿Vale? Norman, nos vamos, eh No molestes ¡Uh, uh! La manivela Hay que usarla Me acuerdo en el principio En el principio del todo Yo también me acuerdo Vamos a ir Como un tiro para allí Vale, no hay nadie por aquí Pista libre Vamos Ahí Nos ponía manivela Vamos, vamos Secretario Secretario Para abajo Manivela Porque es una cantaría ¿Dónde va a ser? ¿Arriba? ¡Oh! ¡Qué baja la norma! Bueno ¡Oh! ¡Qué susto! Pensé que ya teníamos pelea con esta ABC 1, 2, 3 ¿Por dónde prefieres probar primero, Lucas? Por aquí ¿Por aquí mismo? Está muy oscuro por aquí, eh No, vale Esta no se abre Mira, hay unas... ¡Ey! Vídeo, vídeo ¡Ey, mira! Cinta y balas ¡Ey! Ricky ¡Ay, cielos! Parece que estás atrapado en el sótano No, atrapado no Bajamos ¿Cómo salgo de aquí, Ricky? No tengo idea Nunca he ido allí ¿Por qué? ¿Qué te sucede? Intento llegar al techo Que veníamos a poner la antena Al techo ¿Qué tiene de interesante? Aquí abajo es mucho más divertido y mohoso Dice Ricky Será para él Esto no está relacionado Pero ¿Cuál es tu opinión sobre Ay, no hay tiempo ¿Qué pasa ahora? Ray Ray es lo que pasa Es el mejor monstruo con Serge Pero está asesionado con la limpieza orgánica Ray O sea, que aquí va a haber un Monstruo nuevo Suele salir de las tuberías Y golpear a las personas con su llave de tubo Acuérdate, Ray Pues Ray siempre fue un poco gruñón Incluso antes de que cerraran el estudio Pero eso lo dejaron allá abajo ¿Quién será Ray? Ascensor, lo tengo Ay, qué tonto de mi parte Me olvidé de los ascensores De verdad, Gordon Yo que tú no me molestaría Los cables probablemente estén oxidados No creo que sirvan Correré el riesgo Vaya, eres muy valiente y todo Mira, tengo que ir a lavarme el cabello En calcetín lavándose el cabello No me lo creo Vamos a ponerlo a esta puerta aquí Y cuidado con esto Que por ahí dijo Que puede salir Ray ¿Eh? Llave rombo Este, vale Y por ahí Puedo pasar No lo sé Igual sí No puede tener esto Pero no podemos saltar Sí, pero lo podemos ingresar ¡Qué susto! ¡Qué susto! No la vi salir No, dos veces ¡No! Tres veces Perdí, chaval ¿Veis? Esta habitación ¡Oh, mira! ¡Qué escopeta! ¡Escopeta! No hay espacio En la caja de herramientas ¡Ay, no la podemos coger! ¡Qué pena! Sí Mírala, ahí está Toma ¡Hala! Para tu casa Ahora sí Cinta Cinta que te pego ¿Seguro? Bueno, cinta está que te pego No, hay que... No, mira Ahora no hace falta todavía dejar algo ¿Qué es lo que es esto? Pieza de metal Examinar Parece que va en un adaptador de enchufe Oye No sirve para nada por su cuenta Atrás creo que te dio un susto, eh ¡La leche que le dieron! Sabía que te iba a dar un susto ¡Madre! Cayó de aquí ¿Y tanto? ¡Norman! ¿Qué tal? ¡Vaya golpe, amigo! Por la hora por la puerta Esta Ahí vamos Necesitamos dejar objetos en... ¡Ah! Y también un like, eh ¡Ah! Que estás pidiendo un like ¡Es buen momento! A ver si son rápidos Hay que dejar el like en... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Like! Eh, mira Esto es el enchufe ese que encontré, ¿no? Sí A todo el personal Debido a la construcción de los nuevos escenarios Esta puerta blindada se bloqueó Con una combinación de tarjetas perforadas Inserten las tarjetas perforadas Apropiadas en las tres terminales Para abrir la puerta En caso de que hayan perdido las tarjetas Pueden usar esta máquina Para imprimir nuevas tarjetas ¡Ay, mira! Pero lo tenemos nosotros El adaptador de enchufe está en completo Perfecto ¡Eh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Eh! ¡Perfecto! Así ahora ya está más organizado Vale ¡Oh! ¿Qué es esto? Mapas A ver el mapa ¡Ah! Mira, estamos aquí, Lucas Donde la gorrita Y aquí está la máquina El corazón Y las monedas Que me imagino que lo rojo Es donde nos está marcando Por donde vinimos Y aquí Cuadrado más Dos Triángulo menos uno Y tríngulo más Seis Ahora sí A ver cómo es para el tema Tutorial Presiona tres Para cambiar al novelista Bueno A ver Cargada ¿Vale? ¿Y qué nos queda? Esto de aquí ¡Oh, mira! ¡Jolín! Pero las copetas nos ocupan un montón, ¿eh? Para aquí Vamos Vamos, vamos, vamos ¡Esto! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye! ¿Quién anda ahí? Se ve algo, se ve algo ahí, ¿eh? Muy bien Espera A ver, no va a ser donde queda algo por aquí No, nada Vale Uy, míralo, Lucas Ese Es El ray Porque, míralo Está en la tubería Y está golpeando Como dijeron Que estaba golpeando Las tuberías Uy, qué mala leche Se ve grande, ¿eh? Sí Voy a dar la luz Que mira Aquí esto se ve Que está Aquí Ah, otro guión De otro episodio ¿Vale? Y aquí está El interruptor Sí, ahí va Míralo ¿Lo ves? Mira, mira, mira Mira cómo se ve Se fue ¡Uh! Rayos, qué susto ¿Qué fue eso? Ese era Ray Ese era Ray, amiguitos Excepcional ¿El qué? La niñita Ey, esto es la máquina Vale Nosotros tenemos Creo que tenemos esta primera pieza Nos falta esta segunda Para completar el enchufe de la máquina ¿Qué? ¡Ah! Esta Bien Justo Eh Ah, es que viene gente Vale Pero tengo la pistola preparada Ah, normal Escopeta ¡Escopeta! ¡Pua! ¡Dale, dale! ¡Vale! Tuvimos que usar La escopetona Y nos queda solo Un disparo de la escopeta ¿Pero por qué parece Que hay más gente Todo el rato? ¡Míralo, míralo! Está ahí Ray ¡Ah! Pues de 10 ¡Hola Ray! ¡Ah! Está listo Que es que hay que meterse por ahí Está listo Vale, vale Pero esto es nada Que es que hay que meterse justo por ahí Sí, chaval Sí, hay que meterse justo por ahí Es una trampa Dale Se fue Bien, 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 bien Lo hicimos Se había Se tenía que ir Se tenía que ir Vale, ahora ya le podemos poner Un enchufo aquí a la máquina Vale Ahora sí Vale, perfecto Amiguitos Nos despedimos Hemos conseguido Esquivar a Ray Hemos conseguido la escopeta Nueva Hemos preparado la máquina Para funcionar Así que nos vemos En el próximo capítulo Amiguitos Nos despedimos ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Gracias.